Ubicado en una de las principales avenidas de la localidad, encontramos a la Señora Limón, un restaurante criollo y marino, uno de los más favoritos de todo nazqueño y viajero que haya deleitado esta sabrosa sazón. Por ello, nos preguntamos. ¿Has pensado qué comer para este 28 de julio por fiestas patrias? Pues nos encontramos aquí en la Señora Limón, en Avenida Circunvalación, para poder disfrutar de todos los platillos criollos que este restaurante tiene para ofrecer. ¿Qué es lo que estás comiendo hoy día? Bueno, hoy día he pedido una causa acevichada y está muy buena la presentación, el plato, todo muy bien, me ha encantado. ¡Feliz 28! Gracias, aprovecha. Desde ya hace tres años atrás, la Señora Limón llegó a Nazca con el objetivo de innovar la sazón marina y criolla, y sobre todo, ofrecer a sus clientes una atención de calidad. Por ello, la Señora Flor, más conocida por todos como la Señora Limón, nos contó un poco acerca de todo lo que este exquisito restaurante tiene para ofrecer. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes con todos. Mi nombre es Flor del Pozo. En esta oportunidad les vengo a ofrecer todos los platos, los ricos platos que preparamos acá en nuestro restaurante La Señora Limón. Tenemos una variedad de comidas, de refrescos, para que puedan deleitar de acuerdo a su gusto, y me gustaría que nos visiten para que puedan degustar. Tenemos platos criollos, platos marinos, tenemos platos a la carta, y estas fiestas, tenemos, fiestas patrias, tenemos muchos platos criollos para poder compartir, como el rico arroz con pato, la carapulca, nuestros frejoles, nuestros payares con su adobo de lechón y su seco de res, pueden venir a degustar todo ese tipo de platos. Sí, en la noche también hemos aperturado, hace un mes aproximadamente, tenemos parrillas en las noches y cortes de carnes importadas. Este 28 los esperamos a todo el público para que venga a deleitar de nuestros ricos potajes, a elegir, y espero lo disfruten y felices fiestas patrias para todos. Gracias. Este restaurante, ubicado a unos cuantos metros de la plaza principal de la ciudad, trae consigo una larga variedad de platillos que se te harán agua a la boca. En esta oportunidad, 2BMTV tuvo el agrado de conversar con uno de sus principales chefs de La Señora Limón, encargado del área de productos fríos, quienes día a día deleitan el paladar de todo aquel que busque y encuentre este restaurante único en la provincia. Soy Eric, encargado de aguas frías de La Señora Limón. Comentarles que aquí en La Señora Limón contamos con una variedad de ceviches, también tiraditos. En el tema de ceviches, contamos con ceviche de pescado, ceviche de marisco, ceviche mixto. Por el tema de tiraditos, trabajamos con salsas de rocoto y de ají amarillo, que son procesados. También comentarles que por las noches estamos con el tema de parrillas, estamos trabajando con carnes americanas y argentinas, desde asado de tira, bife ancho, bife angosto y colita de cuadril. Que tengan todos un feliz 28 de julio e invitados aquí a La Señora Limón a que prueben nuestros platillos. Y es que La Señora Limón no solo se basa en ofrecer platillos que harán explotar tu paladar, sino que su área de bebidas especializados en cocteles y más te sorprenderán. Mi nombre es Jorge Herrera y yo soy el bartender de acá de La Señora Limón. Como pueden ver acá se prepara de todo el gusto del cliente. Estamos listos para esperarlos con la mejor atención y los mejores productos. Tenemos tragos desde los más fuertes hasta los más suaves y los más vírgenes para las chicas. Tenemos el pisco saura, el chilcano, el mojito, la cucaracha, daiquiri, una gran variedad de licores, vinos y refrescos. Los esperamos. ¡Feliz 28 de julio! Y recuerda, en estas fechas patrias, el equipo de La Señora Limón está totalmente dispuesto a brindarte una atención óptima y acogedora, tal y como todo peruano ofrece en estas fechas. Muy buenas tardes, mi nombre es Noreidi. Acá en La Señora Limón les estaremos esperando este 28 de julio para que degusten de nuestros deliciosos platos, postres, bebidas, cocteles. ¡Feliz 28 de julio! Así que en este mes patrio, saborea y deleítate con una variedad de platos, postres, parrillas, piqueos, cocteles y mucho más. En solo un lugar. La Señora Limón, el punto exacto del buen sabor. ¡Feliz 28 de julio! ¡Feliz 28 de julio!